Muy bien, ¿qué juego vamos a jugar ahora, Carlitos? ¡Stigma Party! ¡Stigma Party! Es un nuevo juego que vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a jugar? Nueva aventura, juego rápido, copa o tienda. ¿Y crees que hay juego rápido? Sí, juego rápido. Ay, no me fui. Número de... Sí, está bien, pero... Sí, son varios juegos, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Como agarrar dinero! Este juego también de fantasmas. Fantasmas, corriendo, tanques, monedas, empujar. ¿Este qué es? Ese es de empujar. ¿Este? De carrera divertida. Es como los carritos chocones, yo creo, ¿no? Esos son los carritos chocones. Ah, sí, es cierto. Este es de fútbol. De fútbol. Gallinas. De baloncesto. De baloncesto. No, es... Ninjas guerreros. Ah, es de atrapar al pollo. De ping pong. Este. ¿Cuál es ping pong? ¿Pong? Este. De colores, ¿cuál? Escoge uno. Tú vas a escoger uno y yo ahorita otro. Ninjas también, ¿eh? De dinosaurios, de aviones. Sí, hay un montón, ¿eh? Este. Ok. Y tú, ¿qué color eres? ¿Qué tal es el micrófono? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿No te lo he gustado? Pues a ver si me gustaron. Sí. ¿Y tú qué color eres? El verde. He cambiado de color. ganaste muy bien es que canté ahora es tu turno de elegir un juego rápido uno de quitar el micrófono o uno de cantar o uno de no caerte o uno de escaparte o uno de de no caerte de un fallo épico a ver yo creo que voy a el de guitarristas a ver que se trata el de guitarristas y ah tengo que picarle bonito y lo hice muy rápido esto y lo hice y lo hice bonito y el chavo va muy rápido y le quedé y le quedé y tarde y tarde y el otro y es que no puede causar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Otra partida ¿Otro juego? Vamos a hacer 3 partidas yo creo Nooo, o 5 Nooo, o 4 Nooo, o 6 Nooo, o 6 A mi no es este ¿Cuál es este? ¡Gracias! 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 Uy, 7, 1, yo creo que ya vas a ganar. 12, no, sí, ya. Uy, ya me han ganado. No, pero no, ellos están... Uy, tiene 7. Ganaste. Uy, está faltando, a ver. No. A ver, ¿qué tal el de colores? Este. ¿Qué tengo que hacer? El que haga más de colores, ¿qué tal el de colores? Es que no la dio el rojo. Uy, espale. Bien. Sí, 16. Uy, aquí me llevo 30. Y el otro viene con 46. Sí, señor. Creo que va a perder. No, tengo que gastar. Uy, 24. Ahí lo tiro. Voy a encontrar de los colores, ¿no? Bien, 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 bien. Uf. ¿Y tú querías ganar eso? Uy. Uy, yo creo que vas a perder. Yo creo que vas a perder. ¡Gones! Sí, señor. ¿Pero cómo ganaste? Porque hice 54. Bien. A ver, ya salí como juego para... Otra vez, yo lo voy a... Yo lo voy a intentar. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo agarro. Ojo, me ha ganado. Ay, yo lo tengo. ¡Muy bien, 64! ¡Yo creo que ya va a ganar! ¡Uy no! La celia creo que ya va a ganar 74 ¡Ey, otra asa! ¡Ey, otra asa! Bueno, la ultima oportunidad ¿Y yo no iba a ganar 0? Si, pues es que me has agarrado ¡Ey! ¡Fue por otro! ¡Este no me gustó! ¡Está bien, te voy a dar chance! El ultimo juego ¡Es que no me gustó! ¡Ah! ¡Este! Intentarlo ¡Ey! ¡Ey, otra asa! ¡Ey, otra asa! ¡Ey, otra asa! del día de hoy. Si les ha gustado, den un super like, no olviden suscribirse, activar también la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún nuevo video. También compártanlo con sus amigos. Y nos vemos.